¡Hola chicas! Pues bienvenidas a un día más de vlog con Karo, su amiga Karo. Y el día de hoy nos vamos, sí chicas, nos vamos porque ustedes me acompañan. Y vamos a ir a ver a Alejandro Fernández en Palenque. Ya me estoy arreglando y me voy a poner... Esta no más que toda me falta lacer mi cabello y maquillarme y todo quedarme súper súper linda. No más quería decirles que me van a acompañar a ver al papacito de Alejandro Fernández. Y la verdad es que soy fan desde niña, desde morrilla. Yo cantaba mucho de las canciones de Alejandro Fernández. Y como soy una romántica empedernida, pues no podría faltar el ir a un concierto en Palenque a ver a Alejandro Fernández. Y ahorita que me veas mejor, más arregladita, pues seguimos con el tutorial de... Más bien, el vlog de Karo Navarro. Vámonos a ver al potrillo Alejandro Fernández y vienen conmigo. ¡Chao! Bueno, esto es aquí donde me estoy arreglando. Mis cosillas y mis sombrillas. Y vámonos a arreglos. ¡Vámonos a arreglos! Mi sombrerito. No, no se ve mi sombrero. ¡Vámonos a arreglos! Es secreto, es secreto. Ya vamos a llegar. ¿Ya vamos a llegar? Todavía falta que lleguemos. No se ve nada. Está oscuro, 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 oscuro. Ya se ve la luna. Ya llegamos a la feria. Pero ya casi no se ve la luna aquí. Y ya llegamos, aquí andamos. Me puse el sombrero, vengo de rojo con negro. Pero casi no me veo. Alejandro Fernández de Skokker. Llegamos a la toquilla. Llegamos a la homería. Los caballos, qué hermosos. Los caballos, qué hermosos están. Sí, quesadillas. Te esperas, ¿verdad? ¡Ya vi! Vean nada más que nos están sirviendo. Pero aquí te ponen a bailar. Los caballos, loscuro, loscuro, loscuro. Nos 5. Losuru, loscuro, loscuro. Lo. 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 ¡Gracias! ¡Vamos a la casa de terror! ¡Vamos a la casa de terror! ¡Vamos a la casa de terror! ¿Qué? La chela la podemos dejar atrás. La chela la podemos dejar ahí atrás. A esto sí le entro. A estos juegos. A estos juegos sí le entro. Gánate algo por mí, ¿no? Que se vea, que se vea. ¿Tienes que agarrar de 200? ¿Tienes que agarrar de 200? No pudo. Ya nos vamos. Aquí están las ferias. Y aquí están los juegos. Ya tengo chile. ¡Chile! ¿La alcantía o una botella? ¿La alcantía? ¿La que tú quieras? La de corazón. No, una que me quepa mejor esta. ¿Dónde la vamos a ir? ¿Ahorita vamos a dejar? Sí, sí. Bien. Yo sí me ganaron. Oye, no estás así. Me estoy borrando de ti. La verdad sí. O sea, así con nosotros. Oye, pero hay otra manera de como entrar al Palenque sin entrar aquí. Oye, aquí vamos a entrar. En estas ruedas perfectas. Lloviendo, lloviendo como los toques, 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 toques. Bandas, un buen de lugares para comprar cervezas. Vamos a entrar a ver a Alejandro Fernández. Pero, ¿qué creen? Empieza hasta las 12. Ya me manché. Qué horror. ¡Si va a Noir a Eiffelñas, para australizar. ¡Suscríbete! 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 a dejar mi alcancía, ahorita nada más hay puros bolillos y puras cosas de comida y la gente sigue entrando, verán, verán, vacío, me veo, yo, 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 que guapa, Karol. Están peleando por ahí y ya están diciendo, fuera, fuera. Están mudando a las polis para dejarlo perdón. No, Mario, está cascado de eso. Ya vienen, ya vienen, otra vez a la marcha. Les abrimos a punto y ven. Estrolence niños. Estrolence niños. No. ¡No! 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 ¡Que tengo de amor! ¡No!